Entrenadora Daniela Arcour y su finalista Gianfranco Agustíos, adelante. Con mucho cariño para mi querida Huanta Yacucho, le canta Gianfranco Agustíos Vega. Y Daniela Arcour, Cae Miño Jacane. Esa guitarrita viejo. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Y llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. No han pasado dos, tres días, tú te alejas y me dejas. Adiós pueblo de Añacucho, perlas chayay. Me voy, ya me estoy yendo, perlas chayay. Ciertas malas voluntades, perlas chayay. Hacen que yo me retire, perlas chayay. Ciertas malas voluntades, perlas chayay. Hacen que yo me retire, perlas chayay. Oye, ¿y en quechua cómo sonaría? Así. Pajarín, miripuchicani, perlas chayay. Tuta, tuta, tuta manta, perlas chayay. Por más lejos que me encuentre, perlas chayay. Nunca podré olvidarte, perlas chayay. Por más lejos que me encuentre, perlas chayay. Nunca podré olvidarte, perlas chayay. Dale fuga, viejito. Añacucho, ayacucho, como te quiero mucho. Añacucho, amanda, hermosa tierra santa. Esta noche cantamos, esta noche bailamos. Esta noche ayudamos, como hermanos peruanos. ¡Bien! 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 ¡Bien!